¿Sabes que este es el mes de la hispanidad? ¡Estamos en el mes de la hispanidad! ¡Sí! Celebremos con orgullo que somos latinos. Uno de mis personajes hispanos favoritos es la pintora mexicana Frida Kahlo. Me encanta cómo pinta y también cómo luce. ¡Hagamos una corona de flores en su honor! Cada año, entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, celebramos el mes de la herencia hispana para rendir tributo y reconocer las contribuciones de los hispanos en todas las esferas y aspectos de la vida estadounidense. Estos son los materiales. Cartulinas de colores. Un cintillo. Tijera. Pegamento de barra. Pegamento blanco. Lápiz. Recuerda siempre pedirle ayuda a un adulto. ¡Manos a la obra! Usando la cartulina de colores, dibuja flores de diferentes tipos y tamaños. Recórtalas siguiendo las líneas con cuidado. Recorta círculos usando cartulina de otro color y agrega detalles al centro de las flores. Toma dos flores de colores diferentes y pégalas para formar una gran flor. Dibuja hojas en una cartulina verde. Recórtalas. Pega la flor más grande en el centro y dóblala un poco para darle volumen. Pega dos flores más pequeñas a cada lado de la flor principal. Pega las hojas detrás de las flores para agregar más color al cintillo. Así debe lucir. ¡Ya está lista tu corona! ¡Qué colorida y linda quedó! ¡Vamos a hacer una fiesta! Invita a todos tus amigos a celebrar nuestras raíces en el mes de la herencia hispana.